Bueno, hola a todos. Vamos a empezar rápidamente mientras otros compañeros se conectan, o todos los que nos organizamos, mirando la actividad de hoy, la sesión de hoy. Entonces, adelantamos un poco el tema de preparación para la conectividad, para que todos tuviéramos la posibilidad de revisar esta nueva herramienta, que muchos de nosotros no somos afines ni conocedores. Salud y bienvenida a la Presidenta Ejecutiva, a docentes y profesionales. La doctora María Clara nos grabó un video, ahorita lo vamos a poner. Luego vamos a tener una presentación de estrategias virtuales en procesos de formación musical, revisión de experiencias exitosas y significativas, y cuáles son esos elementos que las hacen exitosas y significativas, construcción de herramientas alrededor de la lúdica, el juego, la didáctica y la creatividad. Luego vamos a tener un receso de 15 minutos, que es importante para ir al baño, para tomarse un café, para estirar las piernas, etc. Luego vamos a tener presentación de la guía de atención virtual de la Fundación Nacional Batuta, conclusiones y aportes de los participantes. Entonces es una jornada bastante larga, como ven, necesitamos mucha concentración, mucho estar enfocados en este tema. Es un trabajo que hemos venido preparando desde hace algunos días. Como ustedes saben, esta contingencia, pues, ninguno estaba avisado que esto iba a pasar, entonces nos ha tenido, hemos tenido que responder de manera veloz y muy dinámica a esta situación. Esperamos, pues, esta propuesta de atención, ¿no?, de acompañamiento desde lo virtual, pues, de alguna manera ofrezca una alternativa para continuar nuestro trabajo con los niños y con las familias en este momento que consideramos que también es pertinente e importante. Quiero tomarme dos minuticos antes de que empiece a las ocho y media para que saludemos los del equipo de la dirección académica quienes hemos preparado este material. Entonces, pues, como todos saben, yo soy Caterine Surache, la directora académica. Hemos estado trabajando muy fuertemente en eso, con orientaciones también desde la presidencia ejecutiva. Entonces, les quiero dar la palabra, diez segunditos, quince a cada uno, para que se presente. Entonces, Víctor Hugo, luego Ramón, Carolina, Jorge, Andrea y Adriana. Entonces, vamos con Víctor Hugo. Buen día. Sí, amigos, buenos días a todos. Un verdadero placer saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de encuentro. Y, bueno, con toda la energía, que todo salga bien. Un saludo especial a todos los maestros que nos acompañan. Queridos todos, nuevamente yo, un gusto saludarlos. Qué rico tenerlos aquí en esta reunión. Qué rico sentirlos cerca en estos momentos donde debemos estar en casa cuidándonos para que después nos podamos ver todos juntos nuevamente. Espero que la pasen rico en esta capacitación, que se divierten y que aprovechemos esta nueva oportunidad que la vida nos da y es aprender a trabajar en Batuta desde la virtualidad. Buenos días a todos. Un gusto saludarlos y sentirlos en casa, literalmente. Bueno, espero que esta capacitación sea de provecho. Estamos aprendiendo todos, herramientas virtuales que no habíamos explorado antes. Y, bueno, estamos prestos para ayudarles en lo que quieran. Y yo voy a estar pendiente del chat durante la reunión. Acabo de hablar Carolina Guzmán. Como no te ven, entonces nombre. Carolina Guzmán, coordinadora nacional de coros. Buenos días. Mi nombre es Jorge Ariza. Yo soy el director del área de producción, publicaciones y biblioteca. Es un placer saludarlos. Estamos muy contentos de realizar con ustedes esta jornada. Y les damos la bienvenida. Estamos prestos a servirles en lo que necesiten. Adriana. Adriana Cardona está. Andrea Rodríguez. Bueno, parece que nuestras compañeras de gestión social no están. Entonces, quiero que nos saludemos con Ricardo Meneses, con John Daniel y con María del Rosario. Entonces, vamos con María del Rosario. Por favor, activas tu micrófono y nos saludas. María del Rosario nos estaba escribiendo por el chat que tenía unas dificultades con su conexión. Entonces, seguramente no está en este instante. Apenas le voy a decir por el chat que apenas esté disponible nos vuelva a escribir. Listo. Entonces, John Daniel. Muy buenos días a todos. Un saludo. Coordinador musical de la Regional Norte. Ok. Y Ricardo. Ricardito. Hola. Muy buenos días a todos. Un saludo muy fraterno y lleno de esperanza en estos momentos de dificultad para todos. Pero, pues, estamos aquí muy contentos de encontrarnos nuevamente. Un abrazo para todos. Bueno, súper bien. Listo. Vamos a escuchar entonces, para no demorarnos en la agenda. De pronto que nos demoremos en cosas más pedagógicas y musicales y nos emocionamos. Entonces, por favor, Víctor Hugo, nos compartes el video y nos das la instrucción de cómo acceder al video de la doctora María Clau. Gracias. 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 Nada. Listo. Ya todos lo vimos. Muchísimas gracias. Entonces, como dice la doctora María Claudia, pues nada, esto requiere un excelencia para zelfa y tiene un compromiso y un esfuerzo de la creatividad, digamos, mental e intelectual, porque son nuevos espacios que, por lo general, no son habituales en nuestro quehacer, como Fundación Nacional Batuta, como profesores de música, como profesores de instrumento, etc. La virtualidad, digamos, no la hemos explotado tanto. En el sentido, digamos, humano y afectivo, también muy importante, entendiendo que es un espacio también de contención, no solamente de la enfermedad, sino también de un montón de emociones y de situaciones de estrés, de incertidumbre, que también es importante llevar un espacio de felicidad, de lúdica, de esparcimiento y con muchísima creatividad. Entonces, esos son nuestros retos. Claramente con el apoyo de toda la Fundación, con el equipo administrativo, con los gerentes, la parte tecnológica, las conversaciones con los financiadores, las conversaciones con el Ministerio de Cultura para proponer estas alternativas, la Gerencia Bogotá, también con sus diferentes proyectos, la Gerencia Norte, también con sus diferentes proyectos, como con Barranquilla, como Prodeco, como Min Cultura. Entonces, bueno, aquí estamos todos. La idea también es que vamos a llegar a las casas, a las familias, cómo vamos a abordar ese tema y cómo vamos a necesitar del apoyo incondicional y persistente de los padres, de los cuidadores. O sea, que sea algo no solamente para que hagan los niños, sino los niños o los jóvenes con sus familias, proporcionar un espacio también. Entonces, bueno, vamos a ir construyendo entre todos estas ideas, que por ahora son grandes ideas y un poco más esbozadas en un trabajo de los días anteriores, pero es un trabajo obviamente en construcción, donde la participación y el ingenio, la creatividad y las buenas ideas de todos son muy importantes. O sea, no vamos a encontrar las respuestas perfectas, no vamos a encontrar la solución a todo, pero pues nosotros estamos dando alternativas y la idea es maniobrar como equipo, como equipo donde estamos los coordinadores nacionales, los coordinadores regionales, los docentes, cada uno con su experiencia, cada uno con su banco de información, sus habilidades en lo tecnológico o de creatividad, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a pedir en lo posible si no es necesario que nos chateemos cada segundo para que estén aquí concentraditos, ¿vale? Entonces, le voy a pedir el favor a Víctor para que inicie entonces la presentación de las estrategias virtuales y le va dando la palabra a nuestros colegas que han ido preparando las diferentes diapositivas. Nuevamente, buenos días a todos. Entonces, ya en pantalla está nuestra primera sesión, que son estrategias virtuales en los procesos de formación musical. Como bien lo mencionaba la maestra Caterine, somos nuevos en este proceso de la virtualidad y en algo tan desafiante como es los procesos de educación musical. Pero ante esta situación, pues, la respuesta que tenemos es mucha creatividad y buscar estrategias que nos permitan acceder y sobre todo brindar a los niños la continuidad de los procesos de formación. Bueno, entonces el marco que nos apoya a nosotros es que estamos dando respuesta a una situación de salud mundial como ustedes conocen largamente. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Nosotros debemos flexibilizar metodologías de trabajo, buscar estrategias que nos permitan llegar a cada uno de los participantes de nuestros proyectos y un desafío grandísimo que es pasar del trabajo colectivo, es decir, de los grupos que tenemos en todos nuestros programas, a una atención un poco más individual que incluye también la participación de las familias. Entonces, dice que para que esta iniciativa sea exitosa es necesario que todos los maestros, todos los profesores realmente entremos en una lógica de fortalecer nuestras habilidades alrededor de la educación tecnológica y, por supuesto, de una mente abierta y creativa ante esta situación y darle respuestas a las necesidades de los chicos en sus hogares. Bueno, hay unos antecedentes que hemos ubicado. Hay unos que son de tipo filosófico en donde, pues, ya la escuela no es el único canal de contacto entre el estudiante y el conocimiento. Antes, pues, una de las pocas formas de enseñarse era realmente la escuela, sin embargo, esto, digamos, cambió y la palabra del profesor y del texto no serán los únicos medios, es decir, aparecen unas nuevas tecnologías que se presentan como métodos complementarios y alternativos, ¿no? Y hay unos antecedentes tecnológicos que es con la aparición de la banda ancha del web 2.0 que permite un mayor tráfico de información y, por lo tanto, ya hay un diálogo entre los desarrolladores y los programadores, lo cual genera una arquitectura de participación alrededor de nuevas estrategias y aparece en las plataformas. Miren, en el caso de YouTube es realmente importante porque ya vemos un poquito más adelante cómo se convirtió en una plataforma de intercambio, de conocimiento, pues, también de disfrute, pero también apunta a un tema de conocimiento. Y la aparición de las apps, de las aplicaciones, es decir, como ya el código y el flujo de banda permitía que particulares desarrollaran sus propias aplicaciones, muchas de estas apuntan a la industria musical, a la industria y a la educación musical. Entonces, digamos que estos antecedentes desde las plataformas son realmente importantes. Y otro que está relacionado al tema de las generaciones que son nativos digitales, o sea, nuestros estudiantes son personas que nacieron en un mundo digitalizado, por decirlo de alguna manera, y tienen acceso desde sus casas, en ratos de ocio, y en las escuelas y en otros espacios alternativos. Bueno, de igual forma, esto nos plantea unos retos muy importantes. El primero es el de la tecnología educativa, que es un término que acuña las nuevas estrategias que den respuesta a todo el cambio tecnológico que hay en el mundo. Es decir, ya pues los docentes tenemos que asumir unos recursos didácticos en ambientes virtuales. Ya no solamente es la clase personalizada o presencial, sino que pues nos lleva al análisis de esos recursos. Y sobre todo, que nosotros en nuestra labor de docentes debemos ser personas solventes en un dominio del lenguaje digital. Aprender pues las técnicas no solo de acceso, sino de generación de conocimientos en ambientes digitales. ¿Qué pasa con el impacto de las plataformas virtuales? O sea, entre el dispositivo, llámese smartphone, llámese teléfono inteligente, computador, tablet, incluso los mismos televisores inteligentes de ahorita, son unos dispositivos que se convierten en un instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, muchas de las cosas suceden a través de dispositivos inteligentes. Y eso se convierte en un complemento de la presencialidad. Es decir, ya no solamente se suscribe el aprendizaje a un salón de clases, sino que se complementa en otros espacios de orden virtual, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene unos enfoques. Uno de los principales retos que hay, que aún no se resuelve de todo, sin embargo hay unos avances muy importantes, es el desarrollo instrumental. Es decir, hasta hace poco se establecieron una serie de ayudas virtuales, tecnológicas y didácticas para que el desarrollo instrumental fuera realmente efectivo. En nuestro caso, pues, es una situación que estamos analizando porque es complejo el desarrollo instrumental cuando no todos los niños o casi ningún niño cuenta con instrumentos en casa. Ya hablaremos de ese tema. Y pareciera que el tema de la pedagogía musical fuera un poco más amable en cuanto al uso de la virtualidad, porque son procesos ligados a la iniciación musical como tal. Bueno, y esta parte termina con un tema de unos referentes, es decir, por allá a los finales de los 90 y principios del año 2000 se comenzó a hablar de los conservatorios virtuales. Y fueron estas dos entidades iberoamericanas, la Fundación Albénix y en el marco del proyecto Atlántida, que comienza a hablar de la posibilidad de la enseñanza de la música de manera deliberada y planeada en ambientes virtuales. Y, por supuesto, se une a todo este proceso con una manera sumamente organizada y efectiva el Berkeley College of Music, que a día de hoy... Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Es posible que lo cierre, por favor. Gracias. En el Berkeley, que a día de hoy ofrece 10 programas virtuales de formación profesional a través de sus plataformas. En el año 2013 se suma a la Academia Julliard un proceso que se llama e-learning de Nueva York y también ofrece un abanico importante de posibilidades formativas. Y estas dos entidades, las que mencioné inicialmente, incluyendo el conservatorio Reina Sofía, son referentes en cuanto a la construcción de modelos de atención virtual en el mundo. Y aquí viene lo que yo les comentaba de YouTube. YouTube se convierte realmente en un espacio de encuentro académico y de deleite. Si ustedes escriben la palabra música en YouTube, aparecen alrededor de 197 millones de videos de música sin ningún tipo de filtro. Y si ahora aplican un filtro, aplican un filtro que se llama Música Más Tutorial, aparecen alrededor de 20.800.000 videos. Por supuesto, ¿qué tiene esto? Que no hay una curaduría porque todo el mundo sube lo que considere subir. Hay cosas muy buenas, hay cosas que no lo son tanto, pero realmente es una comunidad importante de intercambio de conocimientos. Hay otras plataformas como BlipTV, Dailymotion y TeacherTube, pero son, digamos, de menos alcance que YouTube. Entonces, con este referente, la UNESCO comienza a hablar del tema de la educación virtual, ¿cierto? Y reconoce el impacto que las tecnologías móviles tienen como un recurso que aporta materiales didácticos. Y aparece algo importante, que es que no se pierde el papel fundamental del docente, sino que es una actividad complementaria al proceso de formación. Entonces, ¿dónde se mueve el tema de la educación virtual? Es una práctica educativa que puede ser multipresencial. Es decir, en estos momentos estamos multipresenciales. Yo estoy aquí en casas, pero a la vez la tecnología me permite estar en sus casas a través de una plataforma. A eso se refiere la multipresencialidad. También tiene un tema de sincronismo y asincronismo. Es decir, en estos momentos estamos trabajando de manera sincrónica. Estamos todos conectados en una misma charla, escuchando los contenidos e interactuamos. ¿Cuándo sucede de manera sincrónica? Para los profesores que no pueden tener acceso por el tema de internet, les llegará por otro medio y ellos pudieran, pueden ver después de estas grabaciones, eso se convierte de manera sincrónica. O sea, acceden a los mismos contenidos, no en tiempo real, sino en otro espacio de formación. ¿Pero qué retos pedagógicos implica esto? Tienen unas estrategias didácticas acordes con los recursos tecnológicos. Es decir, nuestras estrategias tienen que ajustarse a las posibilidades de los recursos. No podemos hacer una actividad como si estuviéramos potencial porque tienen unas limitaciones de orden tecnológico las herramientas a las cuales nosotros podamos acceder. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos ser sí o sí muy eficientes en el diseño de estas estrategias para que lo que nosotros expongamos no sobrepase el tema de la tecnología y cause confusión. También, pues, por supuesto, nos toca desarrollar el tema de las capacidades tecnológicas propias y esto se cruza con el tema de la creación de materiales didácticos digitales y la organización de los contenidos en plataformas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones generales mínimas para que se desarrolle una educación virtual? Es decir, tenemos unas cápsulas formativas, unos elementos multimedias, un almacenamiento online y un formato multipantalla que la persona pueda acceder fácilmente y navegar fácilmente entre diferentes espacios dentro de la misma presentación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué promueve la educación virtual? Promueve el trabajo colaborativo. ¿Cierto? Entre los miembros de una diferente comunidad da la posibilidad de debatir ideas y proyectos a distancia, sobre todo, que esa es una de las ventajas que tiene. Tiene un tema de motivación por la naturaleza interactiva, pues, digamos que, sobre todo a estas nuevas generaciones que el tema de la tecnología los apega tanto y los motiva tanto, eso es un tema fundamental ahí. Adaptar las técnicas de estudios tradicionales en la era digital, eso, pues, necesita una creación de mapas conceptuales, de cronologías interactivas, infografías, videos explicativos y también tiene un tema de aprendizaje experiencial, o sea, eso se desprende sin ninguna duda de todo el tema del aprendizaje significativo, pero el estudiante sí o sí pasa por la experiencia y a partir de ahí construye el nuevo conocimiento. Este tema de la educación virtual, digamos que tiene como dos aristas, una es la enseñanza virtual, o sea, donde de forma deliberada se enseña, se dan clases a través de plataformas interactivas y laboratorios creativos y el otro son los recursos que los docentes tenemos acceso que complementan la presencialidad, o sea, es decir, la clase dentro del salón con los chicos a través de bancos de actividades, ya habíamos hablado del tema de los canales de YouTube y algunas páginas que albergan partituras, que albergan, que acogen métodos que sirven como de repositorio para el tema de la virtualidad. Miren, esto es muy importante. Voy a leer textualmente una frase de un sitio web muy interesante que se llama Music Play Online que dice que ningún website, o sea, ningún sitio web puede tomar el lugar de un profesor especialista con entrenamiento en un salón de música con instrumentos. Este provee oportunidades de hacer música en grupo y las chances de aportar desde su óptica en procesos de creación, expresión y interpretación. Ellos dicen que el objeto fue ofrecer a los estudiantes la mejor educación musical online como escenario para tocar, divertirse cantando, escuchando, moviéndose, tocando y aprendiendo acerca de la música en su casa y también con el acompañamiento de su familia. Pero aclaran en un principio que la labor del docente que tiene una experticia, conocimientos y sobre todo que aporta el tema de la creatividad y de la expresión. Bueno, y ahora vamos a hablar de algunas experiencias exitosas y significativas que hemos analizado cuidadosamente y les cedo la palabra a Carolina para que nos explique la experiencia de viajeros del pentagrama. Bueno, gracias Víctor. Bueno, primero que todo viajeros del pentagrama fue creado conjuntamente por el Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta y es una estrategia digital de apoyo para la educación musical. Fue pensada y dirigida a niños de 5 a 9 a 10 años, es decir, chicos que están en básica primaria de grado 0, primero, segundo, tercero, cuarto hasta quinto y contiene actividades complementarias a las lecciones de música y esas actividades están disponibles para realizar en casa con acompañamiento de los padres. Fue diseñada para ayudar a planear sesiones de clase de música a profes de escuelas básica primaria y a padres de familia, de modo que el lenguaje técnico es bastante sencillo. Esta plataforma contiene herramientas variadas de apoyo como videos, tutoriales, videojuegos y talleres montados en YouTube. Bueno, tiene unas ventajas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tiene unas ventajas. Podemos encontrar videos muy sencillos, cortos y muy bien hechos con explicaciones sobre conceptos básicos como pentagrama, sonidos agudos, sonidos graves, tempo, el cuerpo como instrumento sonoro, etcétera. Y estos los pueden encontrar en esta sección que dice Aprende y enseña música, la primera. Esa sección, Aprende y enseña música, está organizada por años. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, bueno, de cero a seis. Y cada año tiene unos módulos y cada módulo tiene unas sesiones. Todas esas sesiones tienen contenidos diferentes. Bueno, entonces tenemos una variedad de qué escoger que nos puede servir para nutrir nuestras clases allí en esa sección. También encuentran en cada sesión y en cada módulo cartillas de acompañamiento para las familias en los temas que ustedes quieran profundizar dependiendo de cómo está construida la sesión. En este sentido, pues los invito a explorar los temas de las sesiones y a navegar la página para que puedan complementar sus actividades virtuales. Otra ventaja y éxito de esta plataforma es que es asincrónica. Lo que decía Víctor ahora, nosotros en este momento estamos sincrónicos, pues esta sesión está todo montado allí, perdón, esta plataforma tiene todos los contenidos montados allí y los vas a tener disponibles siempre para navegar y descargar. Hay otra ventaja sobre eso, que tiene material disponible para conexiones de internet lentas y fácilmente descargables. En la sesión de tutoriales, la segunda que vemos ahí en pantalla, encontramos videos para elaborar instrumentos de percusión con materiales reciclados y eso nos va a servir mucho. Profundizaremos en esto en la siguiente charla. Y eso también es una gran ventaja, podemos valernos de estos tutoriales. Hay otra ventaja, en la sección que dice juega, tienes videojuegos que ayudan a reforzar conceptos como pulso, timbres, alturas, notación musical, etc. Son juegos hechos con tres personajes, no recuerdo los nombres en este momento y cada nota musical les ponen un nombre específico, son pentanautas, creo, y todos los videojuegos giran en torno a la caracterización de estos personajes. La nave espacial es una corchea, entonces son juegos que aterriza la nave en un pentagrama y ellos deben surfear las notas musicales en el pentagrama, hay otro videojuego que es sobre saltar en juncos con el pulso de la música que está sonando en todo el videojuego, entonces son actividades que nos van a ayudar a cimentar conceptos muy básicos. Así como esto es básico, así como existen estas ventajas muy buenas, hay una gran desventaja y es que los contenidos que son dedicados a docentes son muy elementales porque recuerden que fueron diseñados para profes de básica primaria que no son músicos, entonces para nosotros como profes de música encontraremos como tutoriales muy elementales los que son dirigidos a docentes, pero los que son dirigidos a las familias, pues, súper. Entonces, en conclusión tenemos una interfaz muy sencilla de navegar, un lenguaje claro y sencillo, tenemos material para chicos de 5 a 9 años y para nosotros profesores, lo que les contaba ahora, promueve la participación de las familias con las cartillas de acompañamiento y tiene contenidos secuenciales, acumulativos y promueve circulación del material musical dentro de la comunidad porque funciona incluso para conexiones lentas. Eso es todo. Ok, bueno, acerca de Word Voice, algunos de los profesores que estamos aquí conectados hoy sabemos divinamente de qué se trata Word Voice, pero pues, la mayoría no sabe. Entonces, ¿qué les cuento acerca de Word Voice? Word Voice es un programa del British Council en el Reino Unido que se encarga de enseñarle música, a utilizar la música como una herramienta lúdica a profesores de aula, profesores de escuela, profesores de matemáticas, de lenguaje, de inglés, de sociales, les enseña a ellos a utilizar la música allí. Word Voice funciona en 17 países del mundo, en Colombia su aliado principal es la Fundación Nacional Batuta y desde que estamos trabajando juntos en el año 2016 se han capacitado en Colombia 3200 profesores de colegios y más o menos 12400 niños y niñas en los diferentes colegios. La siguiente diapositiva. Ok, Word Voice es una estrategia como lo decía Víctor hace un rato, asincrónica, tiene una plataforma que es la que es asincrónica porque en verdad este es un programa, es un proyecto que funciona en vivo para profesores de escuela pero la plataforma que tienen es la que es asincrónica. En esa plataforma podemos entrar a lo que ellos llaman un Sound Book un Sound Book en español es un cancionero. Ese cancionero que ellos tienen allí tiene unas cuantas ayudas que son fantásticas. Tiene un video de un grupo de niños la anterior unos niños cantando la canción un grupo de niños hablando la canción ¿a qué me refiero? Hablando explicando cómo se pronuncia la canción porque como estamos en 17 países pues hay un montón de idiomas diferentísimos y algunos no son fáciles de aprender para nosotros. Tienen lo que nosotros llamamos la pista el acompañamiento el backing track entonces tú puedes descargar desde allí el acompañamiento del piano o del grupo musical que acompaña la canción para que luego lo puedas escuchar en tu clase normal. Tiene lo que llamaríamos también como la línea melódica de cada una de las voces porque hay canciones allí que son a dos y tres voces entonces te pasan en un MIDI cada uno de los audios para que sea más fácil de aprender. y en la versión anterior de la plataforma teníamos puesta la partitura de la canción y la letra de la canción en PDF en este momento la plataforma tuvo una modificación y desafortunadamente ya no contamos ni con la partitura ni con la letra. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces ¿cuáles son como las ventajas? Es una plataforma incluyente es un recurso abierto para todo el mundo cualquiera de ustedes puede entrar desde su computador y en Google colocar Word Voice Sound Book y de inmediato accede a todo lo que yo les acabo de contar. Está diseñada para los estudiantes para los profesores de música y para los docentes todos la vamos a poder utilizar ustedes allá en su casa lo pueden utilizar le pueden mandar a sus niños los enlaces para que ellos se aprendan la canción y la puedan cantar allá en su casa solita se la vayan aprendiendo. Tiene Word Voice tiene un pilar de trabajo creativo muy 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 interesante porque cuando trabajamos con los docentes de aula en verdad lo que hacemos no es ir a enseñarles a ellos canciones enseñarles música si les enseñamos obviamente eso pero lo más importante es que cada profesor crea desde con aspectos musicales todo lo que necesite para enseñarles a sus niños promueve el trabajo colaborativo porque pues es que somos muchos en el mundo trabajando en lo mismo y todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior es ha sido creado en cada país para que todos podamos aprender y permite la circulación del material y el acercamiento intercultural ok listo entonces que sigue cuál es la siguiente diapositiva ok ahora esta virtual musical minds esto es un canal de youtube voy a leer lo que está puesto allí es un canal de youtube creado por un señor que se llama Nathan Waldy que se creó de eso ya no lo va a leer mejor les cuento él es un profesor de música en eeuu que creó este canal para subir vídeos de las actividades que él hacía con sus niños para que cada uno en su casa tuviera la posibilidad de seguir aprendiendo y practicando cada una de las de los juegos y de las actividades él dice que poco a poco empezó a crear este canal a llenarlo para sus estudiantes de más juegos y más actividades a la vez que él iba aprendiendo la tecnología y todas las posibilidades técnicas que le daba podemos poner la siguiente Víctor entonces que encontramos en esta página encontramos canciones infantiles de todo el mundo encontramos muchos vídeos que te van a ayudar a enseñar a leer música a los niños con unos procesos pedagógicos en verdad fascinantes encontramos muchos juegos de manos con vídeos hechos de una manera con un tutorial súper claro súper cómodo para que cada niño vea el vídeo y aprenda cómo es juegos musicales en general hay unas canciones para enseñar a tocar flauta dulce leyendo partituras entonces tú ves el vídeo ves la partitura ves cómo se va iluminando cada una de las notas que se va tocando en cada momento y al ladito ves un dibujo de la flauta dulce donde te está diciendo cuáles son los huequitos que hay que ir tapando acaba de volver el audio si no sé desde dónde se escuchó todo este página o no víctor en lo de flauta dulce quedaste estabas explicándole de flauta dulce y dejé de ver yo ok listo entonces les hablaba en la flauta dulce hay unos vídeos que te van enseñando cómo tocar flauta entonces te aparece la partitura te aparece se va iluminando cada una de las negras o corcheas o redondas que se están tocando y al lado te aparece un vídeo una imagen con la flauta para que sepas exactamente qué nota estamos tocando y unas canciones también muy interesantes y muy chéveres para aprender a tocar el ukelele les decía que los vídeos están realizados todos con un carácter pedagógico fantástico de tal manera que no se necesite una explicación adicional sin embargo el hecho de que esté en inglés requiere una explicación para todos aquellos que no manejen el idioma y no lo puedan entender entonces si usted profe va a utilizar alguno de estos vídeos que la verdad son buenísimos cuando se los mande a sus estudiantes cuando los comparta con sus niños explíqueles mira vamos a hacer tal canción hace esto esto y esto por si de pronto no fuese de todo claro la explicación siguiente solfeando esta página está pensada en especial para personas un poco más grandes no tanto para niños por supuesto que sirve para niños pero también tenemos que pensar en los jóvenes y en los adultos que no tenemos adultos pero sí jóvenes que quieran aprender a solfear entonces es un método de solfeo que pone a disposición de los usuarios más de 400 vídeos gratuitos y una gran cantidad de recursos didácticos relacionados con el aprendizaje de la música además ofrece algunos recursos online de aula virtual de música es un método de venta y la página ofrece acceso gratuito a gran parte del contenido ellos en su página dicen que estarían muy contentos de que en estos momentos de pandemia mundial utilizáramos sus vídeos y los compartiéramos por todas partes muchas muchas de las cosas de la página se pueden utilizar son vídeos donde sí explican un poco más no son tan pedagógicos como la página anterior que es muy didáctica muy visual muy para niños esta es una página donde ya es un poco más conceptual pero es muy fácil muy muy fácil de entender sobre todos los aspectos que necesitamos de la de la aprender a solfear listo quien sigue bueno esta página es muy interesante se llama Smart Music y es una plataforma que está diseñada para la enseñanza aprendizaje y práctica musical tiene una biblioteca grandísima de obras y editoriales que ponen pues son alrededor de 5.400 obras que se alojan ahí y pues es muy interesante porque sí está direccionada a la enseñanza es decir un docente puede crear unas salas en donde participa un estudiante o grupos de estudiantes estas personas el profesor le hace unas asignaciones de obras por decirlo de alguna manera tiene solos instrumentales tiene piezas orquestales piezas de banda tiene desarrollo vocal tiene obras obras corales entonces el profesor tiene la posibilidad a través de esas clases de hacerle seguimiento a la interpretación de los estudiantes o sea específicamente para el tema de la interpretación de la música viene toda la paleta de posibilidades que tiene todas estas que están acá son las editoriales de donde se encuentran las obras que acabo de mencionar de coro de orquestas de banda y arriba pues tiene los géneros que incluye o sea la música clásica piezas de concierto tiene algo de música jazz tiene algo de músicas tradicionales principalmente pues la música americana porque tengo una página pues gringa y abajo están las categorías que acoge banda y orquesta coro algunos ejercicios rítmicos esto es un como un acceso libre que ellos tienen ahí tiene ejercicios de improvisación de jazz tiene muchos métodos tiene métodos para todos los instrumentos incluido algunos que nosotros conocemos en Batuta en el desarrollo instrumental orquestal como es el Essential Elements tiene el método Yamaha completo entonces uno tiene la posibilidad si yo tengo un estudiante de violín por ejemplo le asigna un ejercicio específico de los métodos que ahí están alojados realmente es una página impresionante tiene como un proceso de avistamiento o sea de seguimiento a las lecciones que hacen los estudiantes y tiene también algunos pequeños ensambles dentro de su repertorio este es un ejemplo aquí en la siguiente pantalla es un ejemplo por ejemplo de un concierto de Marcello para O en do menor entonces esto es lo que ve el estudiante o el intérprete tiene un metrónomo tiene un afinador aquí da la posibilidad de que el estudiante grave su toma su interpretación y aquí arriba guarda las tomas y aquí hay un como los los requisitos a cumplir también puede poner unos loops o sea tecnológicamente esta página es maravillosa para el desarrollo instrumental y el profesor le hace seguimiento a estas cosas entonces es una plataforma que es una enseñanza y práctica individual con monitoreo virtual también es asincrónica no sucede en tiempo real sino que uno graba y el profesor pues de manera inmediata una vez termina la grabación puede ver el proceso tiene muchos recursos musicales y tecnológicos es una app de pago no es gratis en estos momentos ellos tienen como un mes de acceso gratis por el tema de la pandemia está dirigida para estudiantes docentes y sobre todo para intérpretes incluso intérpretes profesionales la biblioteca es amplísima tiene un gran banco de obras ahí está desarrollada específicamente para lo instrumental y lo coral permite la interacción de docentes y estudiantes y promueve por supuesto el trabajo autónomo la otra plataforma que estuvimos viendo es Classic for Kids que es una plataforma también interactiva donde tanto padres como como perdón se me fue la pantalla un segundo tanto padres docentes y niños tienen el acceso a un montón de actividades didácticas pedagógicas súper divertidas algunas están pensadas para utilizar en clases como complemento de la presencialidad pero por supuesto otras hacen parte de un proceso ya pues virtual cierto tiene digamos que aquí vemos algunos de los recursos esto es como escuchando música presentan conciertos presentan el segundo movimiento de la octava de Beethoven el concierto grande burgués de Juan Sebastian Bach hay unos juegos acá también en este sentido se parece mucho a Viajeros del Pentarama porque son juegos intuitivos de reconocimiento de los timbres de la orquesta de construcción de ritmos de algunos de lectoescritura y todo gira alrededor de la música clásica o sea es tiene también un glosario muy importante y como una biografía de los compositores organizadas alfabéticamente es un recurso bastante interesante es una interfaz muy intuitiva o sea es fácil de manejar cualquier cualquier chico seguramente o cualquiera de nosotros la entiende fácilmente los textos y audio son en inglés entonces pues eso definitivamente pone una barrera en cuanto a nuestro acceso el acceso es libre tiene material para estudiantes y docentes y sobre todo que promueve la participación de las familias entonces a nivel pedagógico por ejemplo los contenidos tienen unos fundamentos metódicos ellos creen en el tema de las inteligencias múltiples se fundamentan también en métodos como ORF Dalkoros y Kodai tenemos ciertas similitudes con ellos ofrecen muchos recursos para docentes y también promueve el trabajo autónomo por parte de los chicos y la participación de la familia y esta es Music Play que es otra plataforma interactiva que también tiene muchísimos recursos didácticos para el proceso de enseñanza y las actividades están pensadas para que se desarrollen de manera virtual pero también se pueden hacer de manera presencial es decir se puede usar como un material de apoyo en las clases regulares del día a día con las clases ofrecen una parte de online learning que son como unos cursos ya específicos donde esa parte se accede por pago también es una interfaz muy intuitiva el proceso es asincrónico también hay mucho material para estudiantes y docentes promueve la participación de las familias la parte del learning es suscripción de pago los contenidos secuenciales son secuenciales acumulativos y uno piensa como todos los grados que van desde el kinder hasta el high school que es más o menos nuestro sexto séptimo grado de enseñanza esta es la bibliografía estas presentaciones por supuesto las compartiremos con ustedes apenas terminemos este proceso de capacitación y pues enviaremos todo el material tienen los links de acceso y si ustedes quisieran consultar la bibliografía que está acá también por supuesto la pueden consultar hasta aquí se acaba esta charla de de las estrategias virtuales alrededor de la música y de la formación musical es acomodo de la cubicuna no esaaci nena difícil